Nos toca elegir el futuro que hoy queremos En tus manos está el poder para cambiar Por uruguayas con carreteras y mucho más empleo La prefectura ideal Te toca a ti elegir esta vez Con paso firme vamos a mover los pies Con polugarte se vienen tiempos mejores Salvando vidas mientras otros salvan goles Te toca a ti, te toca a ti 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 Tu tienes el poder de cambiar las cosas De tocar mas vidas con tu voto Por eso ahora Te toca, te toca, te toca, te toca Te toca a ti Polugarte, prefecta del Guayas Vota todo creo 21